¿Sabías que algunos estudios dicen que durante el 2020 la pandemia del COVID se crearon más del 300% de podcasts que ya existían? Yo pienso que probablemente el 290% murieron con la primera terraza abierta. Pero esto no solo es cosa del año 2020, durante años han ido abriendo podcasts por doquier, pero muy pocos han mantenido su regularidad, aunque sea genital, o sea, cuando le salga de ahí. Hoy voy a hablaros de los podcasts zombies y de cómo matar a un podcast que ya no publicamos de una manera digna. Estate atenta, estate atento, porque esto te va a pasar. Te va a pasar. Con alguno de tus podcasts te va a pasar. Hola, soy Sune, la persona que te puede ayudar a tener y mejorar tu podcast, ya sea con mis servicios de asesoría o con los de edición y grabación de podcast. Antes de contaros cómo matar de manera digna un podcast, he ido a Apple Podcast y he podido comprobar que, por suerte, ya no pasa que tienen podcasts muertos en sus rankings, en sus primeros 50 podcasts recomendados. Y es que esto no pasaba antes. Os voy a contar una historia. Hace muchos años, pero muchos, muchos años. Antes de que llegase Spotify a los podcasts, antes de que los famosos estuvieran interesados por ganar dinero haciendo ocho episodios grabados de una tacada a una mañana, antes de que yo dejase de ser delineante y me dedicase a la edición y asesoría de podcast, cogí un tren dirección a Madrid para tener una reunión con el personal de iTunes en inglés. Yo tenía unas bajo la manga a hacer que se acordasen de mí por mostrarles que en su ranking había muchísimos podcasts zombies que no publicaban durante años y que, de alguna manera, eso es muy injusto para podcasts que sí están teniendo una regularidad. Porque es un ranking. No estaban allí por méritos. Estaban porque un día estuvieron y luego se enganchó el botón y a alguien se le olvidó hacer el F5 en el ranking. Bueno, como decía, gracias a la invitación de María Santonja fui junto a CJ Navas, Emilcar, Miguel Vesta, José Luis Hurtado y otros podcasters a las oficinas de Apple para hablar con los de iTunes. Yo no sé lo que hablaron los demás, pero yo lo que les dije es que tenían fallos en la plataforma. Les mostré algunos podcasts como son y algunos del lugar, se acordarán, Tortilla de Patata, el podcast de la radio de Alex Salgado y algunos otros que hacía mucho tiempo que no publicaban y no me vale que digáis, no, pero siguen teniendo audiencia. Lo dudo, no podía ser. Era imposible estar en esos rankings frente a otros que iban saliendo y, además, sigue siendo injusto. Total, que yo se lo dije al señor iTunes y primero me dijo, oh, no, no, this is not possible. Entonces puse cara de póker, tecleó delante mío, y hizo, me hizo una señal de, como liquidados, Terminator. Entonces, en ese momento, delante mío, había actualizado el algoritmo. De nada, podcasters de ese año, que de repente aparecisteis en los 50, 100 primeros de iTunes. Gracias a mí, alguien quitó el tapón. Supongo que habéis entendido que un podcast zombie es aquel que vaga por la red con un contenido desactualizado y que debería de haberse cerrado, de alguna manera, con un episodio final. Un chimpum. Lo de desvanecerse, eso solamente lo hacen en la música. Y, además, lo odio. O sea, lo odio. ¿Qué les cuesta hacer un chimpum? Chimpum. No me bajes el volumen. Chimpum. ¿Qué características tiene un podcast que merece tener un episodio de cierre? Vamos a enumerarlas. Son los podcasts que nunca se despidieron y están ahí desde 2017, 2018, 2015. Como si, en su último capítulo, es como si volviesen en cualquier momento. Podcast que trataban cosas de actualidad y hace tiempo que no están. Por lo tanto, si no tratas ya podcast de actualidad y no actualizas, pues, ciérralo. Ojo aquí que no entran las ficciones sonoras ni los narrativos, ¿vale? Porque estos sí que tienen una vigencia. Evergreen. Aquí no entran los podcasts de contenido evergreen. Aquí entran más los de cosas de actualidad, más o menos. Aunque sean charletas de actualidad, también. Despídete. Ese podcast que tienes y sabes que nunca vas a retomarlo. A ese. Mátalo. Dale un final. Despídete de todos. Crea ya algún episodio. Mira, una de las opciones a la que esto nos pase es cuando creéis vuestro podcast ahora mismo. Pues, es ir haciendo temporadas. Y de esta manera, tú cierras temporada, te despides de la temporada, y si no vuelves, no pasa nada. Te has despedido. Pero si vuelves, aunque sea con otro formato, con otra forma, tú dices, nueva temporada, nuevos cambios, bien. Además, también es un, ay, qué guay, ¿no? Como las televisiones. Al final, hay que darle un fin, de alguna manera. Y no, esto, vamos a, es como un amor eterno que nunca llega, nunca vuelve. También os digo una cosa. O sea, ¿y por qué no los borramos, esos podcasts? Puede ser lo más duro de todo, borrarlos. Pero a lo mejor hay que hacer un pensamiento y decir, pues sí, hay que borrarlo. Porque esto ya no pinta nada aquí. Bueno, y cómo darle un final digno que no sea borrar a ese podcast que tienes, que sabes que ya no le vas a dar más recorrido. Venga, os doy cinco ideas. Hacer un episodio final de despedida. Un episodio normal, donde haya mucho, mucho, ay, qué pena, qué penita, ay, cómo os queremos. Crear un episodio recopilatorio, con los mejores momentos, y así agradecer a tu audiencia. Anunciar un nuevo proyecto, y despedirte de la nueva gente, y reenviarles. Hacer un episodio original, llámalo un musical. Podemos hacer un musical, ¿quién se atreva? Hacer un musical de, aunque sea un podcast de tecnología, a terminar con un musical. Siempre por todo lo alto, o todo lo bajo. O decir que todo fue un sueño. Esto lo hice yo, ¿vale? En Agüesome, mi primer podcast de series, era simplemente reunirnos para hablar de series. Había mucha coña, había mucho gag, había mucho sketch. Y el último episodio decidimos hacer que todo era un sueño mío. Yo me despertaba, decía, Sune, Sune, ¿qué te pasa? Y yo decía, ah, he soñado que teníamos un podcast de series, y que llevábamos cinco años agrando, y no sé qué, ¿qué dice, qué dice? Qué tonto, ¿qué haces un podcast? Y de esta manera hice un serrano. Hice un Los Serrano en un podcast. Siempre podré decir que yo me despedí en un podcast como Los Serrano. Me apetecía y lo hice. Además, era de series, y Los Serrano es una serie. Spoiler si no la has visto. Al final, Los Serrano es un sueño. También puedes crear una píldora de tres minutos simplemente, aunque sea ahora mismo, ¿vale? Que aunque tu último episodio sea en 2018, la creas y lo subes, diciendo, este podcast está cerrado, muchas gracias. Una manera de agradecerlo. Si es que al final, solamente es despedirse. Mira, he estado mirando en uno de mis podcasts, que no publicamos desde 2020, que es el de Cosas de Padres. Y el último episodio se llama The Last Dance. En la última temporada hicimos directos y ya nos despedimos. En plan, no vamos a hacer más directos, no sabremos si volveremos. Se supone que sí, pero por lo menos dijimos un... Bueno, a lo mejor es un hasta luego o no. Pero ya el episodio nada más que entras como nuevo oyente lees un The Last Dance. Y ahí dices, ah, vale. Y además, ¿no os parece cuando suscribís a un podcast y que lleven tiempos en publicar? Puede ser que lo escuches, incluso que te guste. Pero si te pone último episodio, yo ya no lo escucho. Es muy difícil. Me ha pasado con unos que me suscribí porque me parecía que me gustaban y me dijeron, pusieron al siguiente día un audio de cerramos, nos vamos a otro lado. Y diga, vale, pues yo creo que un poco me inspiró eso a estar aquí. Y diréis, ya, pero entonces pierde audiencia. Bueno, pero también le da igual, ¿no? Si ya no me va a publicar, ¿para qué quieres la audiencia? Por lo menos sé sincero. No me hagas ver que es un amor que voy a seguir escuchando. Y dices, ya, pero tienes cosas anteriores, ya, pero siempre da un poquito de pereza. La información un poquito no actualizada. Un poquito da. Aunque sea divertido, pero siempre no gusta tanto. Voy a escuchar un podcast de 2015, pues no gusta tanto, lo siento. A menos que sea aficionado, no era un narrativo. Repito. Pero lo que vengo a decir, que yo también conozco esa sensación de no querer soltar el podcast. Solamente hay que entrar en podcast como somos lo peor y ver que, lo que os digo, aparentemente todo está igual. Y no, no está todo igual. Es más, los componentes, algunos ya ni tenemos contactos entre nosotros. Ya ni nos hablamos, no ha pasado nada, no nos hemos enfadado, pero ya no hablamos. Entonces, ¿qué hace ese podcast ahí? Siempre estamos con él, hay que volver, hay que volver, hay que volver, pero no volvemos. Que esté enfermo, que esté enfermo en este podcast. Pues esta es la reflexión que quiero que hagáis. Alguien que hace este ejercicio muy bien es mi amigo Poveda, que cuando dice, mira, este podcast hasta aquí ya lo he visto al fin, yo lo cambio. Aunque luego haga algo muy Poveda, que sea muy parecido, le cambia sintonía, le cambia imagen, le hace un lavado de imagen, pero al final, tú cuando lo hagas al play, es el mismo podcast que antes. Lo ha hecho pequeños cambios, pero es su esencia. Pero él tiene los bemoles de decir, pues no, me despido y abro otro, y si pierdo audiencia la pierdo, pero sígueme en el otro. Pero no arrastras, no coletea, no eres el pez que está fuera del agua buscando sus últimos momentos de oxígeno. No, se aprende a decir hasta aquí el chimpún, el chimpún de la música que digo. Es que al final, en los podcasts, lo que más tenemos respecto al resto de medios es esta cercanía, esta sinceridad que tenemos unos con otros, ¿no? Ollentes con podcaster, podcaster con oyentes. Yo creo que se basa esta relación sobre todo en esto, y tener esa cercanía con la audiencia y explicarles nuestras cosas. Eso os gusta, que expliquemos nuestras cosas. Y está bien que nos despidamos, y además, si os despedís, si nos despedimos, siempre podremos, por ejemplo, volver y poner nuestras promos de siguientes podcasts aquí, y que ya solo quede como un canal donde añadir promos de proyectos nuevos, porque ya nos habremos despedido y no será tan feo. Y la gente entenderá, bueno, vale, ahora nos está enseñando las cosas nuevas que tiene, y si nos gusta, vamos. Si hay alguien con morriña que sigue suscrito, pues te sigue, eso está bien. Pero para hacer eso, hay que despedirse antes, si no, queda feísimo. Y hasta aquí lo que os quería contar hoy. Hoy os vais calentitos a la cama. Los que tenéis proyectos sin cerrar, pues ya sabéis, os invito a crear un último audio, aunque sea con otro formato diferente, aunque sea una simple nota de voz que grabáis con el móvil y la os subáis. Un gracias por vuestro tiempo, un estuvo divertido compartir este podcast con ustedes, explicar un poco vuestros sentimientos, vuestras sensaciones. Todo esto le va a gustar a la audiencia, todo esto gusta. Y más, así como un episodio inesperado, y esto hace también, si tenéis nuevos proyectos, pues también lo decís. Venga, hacedlo. Y si eres de esas personas que no se lo había planteado, pero tras escuchar esto está diciendo, oh, pues tengo algún podcast que sé que no va a ser actualizado. Pero, pues, ya sabes lo que tienes que hacer. Querida amiga, querido amigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Sección Noticias. El día 20 de septiembre me llega la noticia, a través del diario El Español, diario digital, de que A3 Player Premium se va a hacer con los derechos de Santuario, que es el podcast de Manuel Bartual y Carmen Pacheco, que iba de una cúpula donde protegían a mujeres que se quedaban embarazadas en un futuro distópico donde las mujeres no se pueden quedar embarazadas. Lo que mola de todo esto es que será dirigida por la productora Poképsi Films, que es la productora de Ales de la Iglesia y Carolina Bang. Y aprovecho para deciros dos cosas. Una, voy a enseñaros ahora el tráiler de un podcast que está en Podimo, que hicimos Poveda y yo, sobre la serie 30 monedas de Ales de la Iglesia. El podcast se llama Judas Calenta que sales y comentábamos los episodios. Además está entrevistado de Ales de la Iglesia también. Y además de meter la promo, os voy a poner un extracto de la entrevista de cuando vinieron Manuel Bartual y Carmen Pacheco a Quiero ser Podcaster, a un episodio premium que tenéis ahí, que nos vienen a explicar cómo se hace una serie en audio. Y de esta manera, pues mira, el otro día hablábamos de cómo monetizar podcast, cómo ganar dinero, pues ahí tenéis una. Una de las vías que se está abriendo es crear audioseries con la esperanza de luego vender los derechos y que se convierta en otra cosa. Otra cosa porque puede ser un libro, puede ser una serie de televisión, puede ser una película. La verdad es que me parece una notición que el podcast Santuario, que te podemos escuchar actualmente en Audible, se vaya a convertir en una serie en A3 Player Premium y que la dirige a la Iglesia. Esto es lo que más mola de todo. Así que, repito, vais a escuchar primero la promo de Judas Calenta que sales y luego vais a escuchar un trozo de la entrevista con Manuel Bartual y Carmen Pacheco, que nos concedieron ese tiempo y nos explicaron cómo se hace una audioserie, que tenéis en quieroserpodcaster.com barra ficción sonora y series en audio. Os dejo abajo el link porque tiene guiones y lo picáis y vais directos. Para haceros con esta escucha, tenéis que ser suscriptores Premium, que tenéis toda la comunidad, tenéis el podcast Premium, tenéis el weekly semanal y un montón de contenido en vídeo para crear y mejorar vuestro podcast. Además, os permito el acceso. Cuando tengo invitados, os permito el acceso. O sea, si volviese Manuel Bartual, podríais venir al Zoom y escucharle y luego sección de preguntas para hablar con ellos. Mientras mis amigos estaban aprendiendo a zurrarse la sardina, yo me estaba comprando la revista Más Allá. Al final ha válido para algo. Y es que te voy a contar la historia del primer exorcismo, ¿vale? Pero el primer exorcismo documentado por médicos. El primer exorcismo con lo que viene a ser papeles. El episodio 3 de 30 monedas, que lo he visto esta tarde, le manda a Paco al mediamar de Segovia. Segovia no tiene mediamar. No tenemos ni Zara como para tener mediamar. Él lo escribió y me llamó para mí, para decir que era mío, no Bocastín. Él cuando me llamó me dijo la única actriz que puede hacer este personaje eres tú. Y yo, oh, claro que te diga eso, ¿cómo te queda? Menudo piropazo, ¿no? ¿Eres muy de hacer exorcismos en tu vida diaria? Escúchame, yo he visto a un exorcista. Mira, esto no lo esperábamos. Vaya giro. Ciento metros de San Pietro hay una pequeña iglesia donde puede ir a ver el exorcista. Como el que va a Euro Disney y se va a hacer una foto con Mickey, pues llegas al Vaticano y te haces una foto con el exorcista. Si tú vas en Google, tú buscas exorcista Roma, es increíble. Ya ves, sí, sí, totalmente. Entonces lo de la ouija, eso ya para ti es nada, es el parchís. Has visto un... Y he hecho, he hecho la... ¿Cómo se llama la ouija? Todo el mundo ha hecho eso, ¿no? La Macarena no, ¿no? Dijo. ¿No? ¡Camón, Macarena! Macarena, Macarena. Podríais haber sido los guerreros de Archerger, pero no, habéis recibido sándulos del podcast. Tenéis muchos más puntos de vida y muchas menos probabilidades de morir. Ya veremos. Incluso la vida en un podcast quiere estar arriesgada. Es que es muy buena la segunda temporada. Dios, dejádmela robar. Coño, llámalo de la oiga ahora mismo, cojón. Llamo al director, necesitamos robar esto, Dios. Judas, calienta que sales, es una producción de Nación Podcast para Podimo. Audible iba a llegar a España. Ellos son Manuel Bartual y Carmen Pacheco, guionistas, escritores, y nos van a hablar de cómo metieron el proyecto Santuario en la plataforma de Audible a través de la productora Phi Beta Lambda. Se puso un contacto conmigo Phi Beta Lambda para hacerme que iban a llevarles varias ideas y que si tenía alguna idea que veía al momento. Y les pasé una idea muy básica, nada, era un paracito. Les gustó la idea y dijeron que vale que adelante. Entonces, en ese momento, se me ocurrió llamar a Carmen. Bueno, Carmen y yo nos conocemos hace mucho tiempo y es verdad que nunca habíamos trabajado juntos, pero me da la sensación de que a mí sea el tipo que tenía en mente, la podemos escribir bien juntos. Y de hecho, bueno, cogimos esa idea primera y no tiene nada que ver lo que acabamos haciendo después, porque básicamente lo que hicimos era una idea muy básica. Lo que mantuvimos la estructura, eso sí que es verdad, que no tocamos apenas, pero lo que es la idea básica que compró Audible y lo que hemos acabado haciendo no tiene nada que ver. Realmente es un proyecto en el que el primer paso lo di yo, pero todos los demás nos hemos dado juntos y es tanto suyo como mío y al final se acaba convirtiendo en una cosa, yo creo que muchísimo mejor, sobre todo porque ya entró ya también empezamos a comentar temas que nos interesaban y a partir de ahí ya fue creciendo toda la historia. Y tú, Carmen, ¿conocías el mundo del podcast? ¿Cómo te llaman? A priori, si te invitan para hacer un podcast, no parece que vaya a ser de este tipo de podcast. Exacto, exacto. Fue por email, me acuerdo, y yo era tan ajena al formato de podcast de ficción que cuando me dijo Manuel se me ha ocurrido que podemos escribir juntos un guión para un podcast de ciencia ficción, yo pensaba que era un podcast sobre ciencia ficción, y me parecía también un poco raro que se escribiera un guión y luego quien lo hace a otras personas no lo entendía muy bien. Y me sorprendió un montón cuando me dijo no, 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 es una historia de ficción en formato podcast. Y bueno, y al final me acuerdo que nos reunimos, me contó esa idea y en esa misma reunión empezamos a hablar de las cosas que le veíamos buenas, malas, tal, y cambió por completo. Y nada, y a partir de ahí pues para mí ha sido como muy interesante porque el formato me ha enamorado. Según lo... Según estábamos trabajando en Santuario, también escuchaba pues primero todo lo que me recomienda Manuel, en plan, escúchate esto para entender realmente qué se puede hacer en este formato y me encantó, me encantó y creo que eso también se nota mucho en Santuario. Se nota que somos fans del formato y que realmente nos gusta mucho. ¿Y qué recomiendas escuchar? Y aquí estamos. Ah, pues sí. No, no, dilo tú que es... Sí, no, pero... Bueno, homecoming seguro porque homecoming, sobre todo ficción en inglés que es lo que más he escuchado yo. y donde creo que aparte se hacen cosas muy interesantes. Homecoming, yo creo que igual también te recomendé... Es que a mí no lo recuerdo. Aparte de homecoming, Video Palace, no sé si te recomendar en ese momento o después. Sí, no sé cómo escuchamos Video Palace, o sea, probablemente la recomendaste tú a mí, no lo sé, pero esa es quizá la que más nos gustó después de homecoming. Y también Carrier, también me acuerdo que justo se vea, no se acabó. Ah, sí, sí. Luego hay algunos que a él le gustaron más que a mí. Pero bueno, más o menos como que a los dos nos gusta el mismo estilo que es un estilo bastante realista en el sentido de que estás escuchando, vamos, que no es que se aleja de lo que la gente piensa cuando piensa en podcast de ficción, piensa un poco en radio, novela, ¿no? O algo así. Y justo a nosotros nos gustaba que fuera exactamente igual que una serie, bastante realista, pero en formato audio, simplemente. Entonces los que más nos gustan son ese tipo de podcast. ¿Quién os ha contado lo de mi fuga y cómo sabéis en qué consiste el proyecto? Porque tenemos contactos en todas partes. Muchos más que antes, de hecho. ¿Dentro del propio gobierno? Porque no creo que nadie de nuestro equipo haya filtrado nada. No voy a darte nombres, pero hay mucha gente dentro del sistema que apoya esta revolución. Esta vez va en serio, vaya, el gobierno va a caer. ¿Qué te pasa? Nada. Es que estoy un poco... Ven, siéntate aquí si quieres. O igual deberías irte a descansar con Pilar. Mañana podemos hablar de todo. No, 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 no. Es que no lo entiendo. Es que nada de esto tiene sentido. ¿Por qué tenéis contacto con gente dentro del gobierno? ¿Por qué la gente en el poder iba a querer apoyar una rebelión de los sectores más pobres? No me cabe en la cabeza. Bueno, es que no hace falta ser pobre para creer en la justicia. Nosotros no nos conocimos en la universidad, no venimos del sector 6. Y aún así, míranos, aquí estamos. Y hasta aquí el episodio de Quiero Ser Podcaster. Espero que os haya gustado, espero que escuchéis Santuario, espero que la serie salga de muerte, espero que le deis finales dignos a vuestros podcasts y sabéis lo que más espero, veros algún día dentro de la comunidad de QuieroSerPodcaster.com Tenemos reuniones, hemos tenido últimamente con Emma Musol un episodio donde hablo de un podcast que estamos montando y estamos dando de vueltas y formato y os dejamos escucharlo, incluso participar y venir al Zoom y aportar ideas y ver cómo crece ese proyecto donde explicamos el objetivo que tiene incluso. Os recuerdo el resto de mis webs Sunepod.com para contratar asesorías, edición de podcast, también tengo Nación Podcast donde está ahí la producción de episodios de diferentes temáticas, podéis entrar y ver todo lo que hemos hecho y como no, QuieroSerPodcaster.com donde además estará alojado este episodio junto a un montón de vídeos, más de 100 vídeos, una comunidad llena de podcasters, llena de ideas, soluciones, propuestas, todo lo que quieras. Podría decirlo del Netflix del podcaster, que es la manera más fácil que me entendáis, pero está muy manido, así que no lo voy a decir. Lo que sí que voy a decir es recomendad podcast porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Disfrutad de la semana, nos vemos, yo soy Sune y has escuchado QuieroSerPodcaster.